Te amo mi Jesús No hay nadie como Tú Te amo mi Señor Declaramos que Tú eres el Rey No puedo parar de alabarte Señor No puedo parar de alabarte Señor Es por eso que juntos pedimos así, así, así Fuego del cielo Adelamos hoy Fuego del cielo El fuego de tu amor Te amo mi Jesús No hay nadie como Tú Te amo mi Señor Declaramos que Tú eres el Rey No puedo parar de alabarte Señor No puedo parar Es por eso que juntos pedimos así, así, así Fuego del cielo Adelamos hoy Fuego del cielo Oh, 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 oh El fuego de tu amor El fuego de tu amor Desciende tu fuego 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 Que asciende a tu fuego hoy Que asciende a tu fuego Que asciende a tu fuego allí Fuego del cielo Anhelamos hoy Fuego del cielo El fuego de tu amor El fuego de tu amor 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 De tu amor